se asoman al infierno. Hace más de 380 años antes de Cristo, tuvieron razón los romanos cuando decían que importa la satisfacción del público y no la nuestra. Hace 2.519 años en el pueblo de Kufú, en el antiguo país de Lúo, en la China, el sabio Confucio dijo, donde hay satisfacción, no hay revolución. En el rancho San Miguel entendemos que el éxito no reside en el dinero o en la fama, sino en hacer bien las cosas que nos toca hacer y estar en paz con Dios. Por eso, al despuntar el alba y en cada tarde de jalipeo, pronunciamos esta pequeña oración. ¿Quién mejor que el capitán de los ejércitos de Dios? El que se hace llamar simplemente San Miguel Arcángel. El que reconoce y respeta la potestad del Señor como único Dios para estar a nuestro lado, para dirigirnos y apoyarnos día con día. ¿Quién como Dios para conseguir los grandes logros y triunfar en las grandes batallas? Señoras y señores, este día, con el valioso apoyo de los jinetes y la voluntad de Dios, juegan para ustedes los toros guerreros del rancho San Miguel de Don Ramón Grajeda Martínez, de Buenavista, de Cañado. Por ahí está, señores, señores, amantes del jalipeo. Esta es la apertura. Donde llega la galería que nace el mes de abril del año 2009. El momento, y tú los llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta, la he dado por buena, amén. ¡Que van! ¡Ahí viene, sí señor! ¡Se abre una puerta! ¡El padre cuadrilea le repara! ¡Ahora vuelta y vuelta! ¡A lado derecho! ¡El rancho de Chalaya! ¡Está grabandole y vamos a verlo! ¡Casi en la banda, ¡bonta bonita! ¡Refálele el aplauso! ¡Se le está llevando su plena! ¡Échale el aplauso! ¡Está grabandole y vamos a verlo! ¡Ahora vuelta y va a verlo! ¡Está grabandole y vamos a verlo! ¡Está grabandole y vamos a verlo! ¡Se va a perder el bófano de su panada! ¡Lócalo para atrás! ¡El tono grande y a verlo! ¡Lócalo para atrás! ¡Ana Rodrigo! ¡El cliente no se junta! ¡Y se le está llevando el poder de su plena! ¡Araya, ayer, ayer, que pongamos la muchacha! ¡Echale, ya cómo estás, hijo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Echale, raro, raro, caramuyo, conocido! ¡Echale, muy atrofino! ¡Echale, muy atrofino! ¡Echale, muy atrofino! ¡Papárez, caramuyo, conocido! ¡Echale, muy atrofino! ¡Arrancete, caramuyo, conocido! ¡Muy atrofino! ¡Hay un aplauso, manito, caramuyo, conocido! ¡Hasta voy al baño! ¡Bien, mejor que hagas una cierta! ¡Lócalo para atrás! y están sus caporales trabajándonos macizos para que tengas bailar y 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 Parece que la boca se la lleva para el mes. ¡Sigue la currada! ¡Nadie le hable! ¡Nadie le hable! ¡Fuero de Pichuco! ¡Se llama Sandra Benicio! ¡Bueno aplauso! ¡Bueno aplauso! ¡Los todos guerreros de Jalisco! ¡Los del contador! ¡Los ramón de la ciudad! ¡Más allá del ajero, los corazos! ¡Que se venga el otro aire! ¡Ándate! ¡Ahí está! ¡Una currada de atender! ¡Una currada para el público! ¡El puente grande! ¡Eso es lo que merece San Lorenzo Buenapato! ¡Eso es lo que el público quiere! ¡Lo que el público quiere ver! ¡Ahí está! ¡Chispi de Juan Martín! ¡El muchacho está listo! ¡Se llama Guerrero Rojo! ¡Lo está llevando! ¡Lo está metiendo! ¡Ahí está! ¡Un muchacho bárbaro! ¡Una gente rápida! ¡Lo está llevando! ¡Chispi de Juan Martín! ¡Vuelve a las borras! ¡Ahí está Guerrero Rojo! ¡Guerrero Rojo de Rojo San Miguel! ¡Lo lleva en el poderío! ¡Lo tiene sentado! ¡Encomodado! ¡Guerrero Rojo San Miguel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!